Bueno, que mañana señores y señores, que lunes lluvioso, pero igual al mal tiempo, buena cara, aquí estamos en vivo a la mañana listos para empezar esta segunda parte de nuestro programa con toda la intención de empezar con muy buen ánimo, con muy buena energía, 8 de la mañana con 40 minutos, ya llevamos ¿cuánto de programa? ¿Cómo? ¿3 horas? 3 horas, acaban de cumplir 3 horas y la energía y el ánimo están bien arriba, ¿sí o no compañeros? Por supuesto que sí, arrancando una nueva semana, lunes, inicio de semana, si no tiene que salir de casa, quédese por allí, bien abrigadito y evitando el confesionamiento severo que se está reportando en ciertas partes de nuestra ciudad capital, aquí en Viva la Mañana le ponemos esa sonrisa que usted necesita para comenzar de la mejor manera, este día y sobre todo esta semana, la semana del amor y la amistad. ¡Wow! ¡Qué semana! Y usted se ha venido ya lista para el baile de los 7 veces. ¡Viva! ¡Está muy bien! Pero me encanta, ¿saben? El collar y todo, me gusta mucho. Está impecable el día de hoy. Me encanta, me encanta, muy buenos días a todos en casita, que bueno que están nuevamente con nosotros, sí tienen razón, hoy es un día quizá un poco nublado, lluvioso, pero hay que ponerle buena cara a ese mal tiempo, nos sorprendió la lluecita, así es que hacerlo mejor. Estaba leyendo en esas frases que ponen siempre en Facebook esta mañana, me decía, bueno no importa cuántas veces me descomponga, hablando un poco de los carros que a veces se nos descomponen, siempre hay un pedacito de mí que dicen, no, todavía tengo que dar y por eso me voy a levantar y hacer lo mejor que pueda hacer. Me gusta esa frase. Así es, aunque el día haya amanecido un poco gris, recuerde que también el gris es parte de la paleta de colores que forma parte de nuestra vida y eso que esté lloviendo tal vez para algunas personas puede ser pues mal tiempo, pero para otras puede ser buen tiempo, que la lluvia venga a ayudar a todas esas personas que cultivan y la lluvia viene a alimentar esos cultivos para que den esos frutos que queremos, así que recuerde que siempre todo tiene que ser visto de una manera positiva y esa va a ser la mejor forma en la que nosotros vamos a tener una mejor vida. Semana del amor, de la amistad y esta semana más que nunca usted tiene que agendar el teléfono de Susan Flower porque se viene con flores el mensaje que usted quiere, no lo deje para mañana, hágalo ahora, llame a este teléfono Tonito, no pones el teléfono en pantalla por favor, muchas gracias, ahí está usted con la posibilidad de llamar y encargar su arreglo porque esta es una de las tantas opciones, hay rosas, la rosa es un bonito regalo. Ay, es un clásico, siempre queda bien uno con rosas. Con rosas siempre queda bien. Definitivamente, de verdad es cierto. Y hay que comprarla a tu tiempo porque ese día tiene un poquito de precio. Llame ahora, pregunte los precios, qué tipo de arreglos hay para dejar la dirección, puede mandar una orquídea, puede mandar rosas, puede mandar, no sé, un arreglo de claveles. Claveles, sí. Hay muchas opciones, usted llame y ahí le van a dar pues el asesoramiento que usted está buscando en Susan Flower. Está muy bien. Es que sea un día bonito para que nos queden los amigos, con todas aquellas personas por supuesto que nos quieren, esa es la idea fundamental, hacer una mesa así gigante, ¿verdad? Con toda la gente que nos quiere, eso es lo bonito, ¿no? Ay, qué buena opción. Bueno, chicos, desayunamos, ¿sí o no? Sí. Los taquitos. Bien, hoy tenemos los taquitos. Así es, Ricardo, buenos días, chicos, ¿qué tal? Pues como bien decía Ricardo, todos tenemos el ánimo arriba, pero ahora lo vamos a tener más arriba todavía porque contamos con los productos de Annabelle y 53 años en la casa de todos los guatemaltecos. Y hoy traemos los deliciosos frijoles volteados dentro de los taquitos con salsita de carne, quesito y pues un buen desayuno para comenzar la semana. Deliciosa, Abusol. Gracias, Jaime. Ya la vamos a comer ahorita que tengamos tiempo. Muchas gracias, Che. Muchas gracias. Gracias. Qué rico. Es que son de los que se comen con la mano, ¿verdad? Es que va a ser una cena romántica porque me voy a poner los frijolitos. Ah, sí, un dip de frijoles. Ah, qué rico para una entradita. De siete capas, ¿verdad? Que iba los frijolitos, el quesito, la chiquita. Qué buen idea. O la famosa lambada. La lambada, bien, que es deliciosa. ¿Cuál es la lambada? ¿Cuál es la lambada? ¿Cuál es la lambada? ¿Cuál es la lambada? Sangre Maya, con pezol, tortilla. ¿Qué voy a hacer? Hágan una. Bueno, acá el condejo también. Ahí está. Una para cada uno. Para cada uno. Ahí está, Tomás. A Ricardo le tocó el premio mayor. Sí, porque voy a hacer una cena para varias personas. Ahí está. Con esta me alcanza a revivir. Mita, mita, Alejandro. Mita, 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 mita. Bueno, usted nos iba a comentar algo. Estaba recién muy inquieta con un tema de algún lugar del mundo. Sí, miren, porque tenemos que salir de las fronteras y hablando de lo que está pasando en ciertos países de Sudamérica, en Bolivia, específicamente las lluvias están aquejando a muchas personas, a poblaciones enteras. Vemos ahí el panorama de destrucción que dejan estas lluvias, la inclemencia del tiempo. Este es el escenario de muchas comunidades de Bolivia que se han visto afectadas por lluvias intermitentes que han afectado a todo este país suramericano. Esta situación hace que muchas zonas de acceso hayan sido obstruidas, por lo cual el paso vehicular es imposible. Pero el pasado fin de semana, una de estas viviendas fue el escenario para que una mujer diera luz en medio de las aguas, en medio de la precipitación. Porque ustedes saben, en medio siempre de escenas caóticas, de peligro, siempre hay una escena de esperanza, ¿verdad? Exactamente. En situaciones de tragedias mundiales. Y aquí está esta escena de esperanza. Él es Moisés, nació entonces en esta comunidad que se llama Estrella Parada. Esta mujer dio a luz al bebecito en medio de estas condiciones. Los bomberos no lograron pasar, los vehículos no lograban ingresar al área, pero así lograron dar a luz a este pequeñito que nombraron, obviamente, Moisés, que fue salvado de las aguas, según la Biblia, si recuerdan la historia. Por ahora, Moisés, quien ha nacido en esta zona de Bolivia, donde las asignaciones han obligado a miles de personas a abandonar sus casas, se encuentra bien, sin embargo, si las previsiones se cumplen, si la lluvia llega con más fuerza, bueno, Moisés y sus papás tendrán que abandonar este hogar que lo ha acogido desde que nació hace unos días. Pero ahí se encuentra el bebecito y, como dije, esta es una historia de esperanza en medio de, quizás, situaciones difíciles que viven las personas en Bolivia y que siempre vemos ante una tragedia, siempre, siempre la esperanza. Bueno, un abrazo a todos nuestros hermanos bolivianos, entonces, que también nos sintonizan, ¿eh? Ahí nos sintonizan en muchos lugares a través de nuestra página de Internet, cualquiera, bueno, y el satélite también pueden ver Viva la Mañana, ¿verdad? Es solo lindo que estamos llegando a todas partes del mundo, así que saluditos donde quiera que esté. Bueno, y lo que pueden ver también es el desafío culinario. Ayer, muchachas, ya la cosa se va poniendo cada vez más complicada, ¿verdad? Ayer, en primer lugar, me encantó la primera parte del programa porque no tenía idea, por supuesto, de cómo es todo el proceso, ¿verdad? De fabricación de embutidos y todo lo que se hace con el cerdo, que es tan rico y tan saludable, ¿verdad? Bueno, en primer lugar aprendí muchísimo, pero después a ellos les tocó el reto, ¿eh? Porque tenían que empezar a armar, después que ya estaba destazado, ¿verdad? El cerdo, empezar a armarlo nuevamente y poner las pasas. Sí, puro rompecabezas. Y una vez que le quitan la piel, obviamente, y le hacen todo luce más o menos del mismo color. ¿Quieren ver parte de lo que pasa con el desafío culinario? ¡Vamos! Bienvenidos a este tercer reto del desafío culinario. Ustedes van a ser los representantes de su equipo. Hoy tienen un mini reto. Este mini reto consiste en que tienen las partes de un cerdo. Ustedes tienen que armar este rompecabezas. Después de la aprobación de don Jorge, ustedes deberán identificar cada parte del cerdo con los nombres que están en estos sobres. El equipo que termine primero tiene más tiempo a la hora del reto principal. Yo les aconsejo que empiecen ahora. El equipo está volteando a ver los cerdos que tenemos colgados para guiarse. A parte de eso, tiene que ser en medio canal. Tiene que ser de lado, no tiene que ser como que fuera el cerdo en tercera dimensión. Equipo azul, ahora tienen que nombrar cada corte del cerdo. Patas, sí. Costilla, sí. Nuca, sí. Chuleta, sí. Pierna, correcto. Equipo azul, a buscar sus cocinas. Gracias. Equipo blanco, ahora tienen que nombrar cada parte de los cortes del cerdo. Patas, sí. Pierna, sí. Chuleta y costilla, sí. Nuca, sí. Brazuelo y cabeza, sí. Equipo blanco, a buscar sus cocinas. Difícil. Difícil, ¿verdad? O sea, tal vez las costillas y las piernas, patas y la cabeza. Pero qué bueno saber, porque uno aprende también. El video sabe si existe también. Y tuvieron que cocinar con cerdo, que eso era lo más interesante. En un ratito le vamos a mostrar la segunda parte del desafío. Tuvieron 40 minutos, ¿verdad? Para ponerse justamente a armar su platillo. Algunos terminaron antes, ¿verdad? Y resulta que no era una competencia de tiempo. No era el primero que terminaba, sino saber aprovechar el tiempo. Porque vos tenés que presentarle al jurado el plato caliente, listo y terminado, para que lo puedan probar. Pero cuando faltaban 15 minutos aproximadamente, les presentaron unos ingredientes sorpresas, ¿verdad? Entonces, con esos ingredientes ellos tenían que improvisar, incorporarlos a este platillo. Así que yo no me lo pierdo. Todos los domingos siempre estoy ahí a las 8 y media en punto viendo el desafío culinario. Me encanta el programa. Y en un ratito le vamos a mostrar la segunda parte, ¿ok? Ah, está muy bueno. Difícil de hacer, ¿verdad? Porque ya uno tiene su receta adecuada a los ingredientes que le colocan. Y cuando le vienen a uno con algo ahí, me dicen... Puede contribuir o te puede poner en algo malo. Y aparte, ¿qué ingredientes, señoras y señores? Porque ya lo vamos a ver dentro de un ratito nada más. Pero bueno, Prensa Libre trae un buen consejo para nosotros. Ah, en el mes del amor y la amistad ellos también quieren compartir con nosotros. Porque todos formamos parte de esta linda familia de Prensa Libre. Así que escúchelo muy bien. En febrero, por 795 quetzales, usted va a obtener dos suscripciones para que usted pueda compartir en este mes del amor y la amistad. Así que prácticamente están al 2x1 y usted puede regalar una suscripción. Sí, por 795 quetzales usted obtiene dos suscripciones a Prensa Libre. Y estar siempre muy bien informado. 17-16, pégales una llamadita al 2x1. Bueno, entonces, en este mes para dar un excelente regalo y compartir con ese ser amado toda la información, lindo contenido que encontramos en Prensa Libre. ¡Qué bueno, señoras y señores! Prensa Libre siempre nos acompaña. ¿Quieren espectáculos? Sí. Sí. Bueno. Vamos a hablar de espectáculos. Chicos, antes quiero agradecer. Miren qué interesante esto que me envió la gente de Saúl, ¿verdad? Es para el Día del Cariño. Parece que están preparando algo. Y me mandaron el candado pétalos. Rosa, obviamente, es una invitación. Obviamente dice, cuando se coloca un candado con las iniciales de la pareja, los enamorados sellan su amor en un acto simbólico y lo protegen de cualquiera que los quiera separar. Para celebrar la noche cupido, ahí van a estar esperando con una sorpresa, este martes 11 de febrero a las 7 y media, ¿verdad? Hay que llevar el candado. Y dice, el dress code es único y romántico. ¡Wow! Hay que llevar el candado, ¿verdad? Ustedes saben que en París hay un puente muy famoso donde la gente colocan su candadito y anotan sus iniciales, ¿verdad? Y la idea es que hay que... Y después la llave se viene al cena, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Se cierra y ahí la llave se viene al cena. Amor eterno. Ahí está. Está muy bonitito. Muy bien. Ahí vamos a ir. Miren, pues. Yo otra invitación más, mucha, que esta viene buena también. A ver de qué se trata. Vamos a insistir, ¿verdad? Tenemos que estar. Tenemos que estar, chicos. Aquí está la presentación de un nuevo whisky, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ir. Bueno, ahí vamos a ir, ¿verdad? En la Academia del Vino, en la Biblioteca de la Zona 14. Ahí nos están invitando a, bueno, probar un nuevo whisky. Muchas gracias. Y esta es la semana de cariño. Estamos ocupados esta semana. Empezó la pachanga. Mucho que sea. Toda la celebración. No quiero ni pensar lo que se viene, ¿verdad? Bueno, el viernes es el Acabose, pues, el Día del Cariño. Así que vamos a ver cómo llegamos a este día. Sí, bien, nos va. Sí, bien, nos va. Les tengo imágenes del sepelio de Philip Simon Hoffman. Muchos famosos llegaron a darle el último adiós a una ceremonia de 400 personas, más o menos. Él que siempre fue como de muy bajo perfil. Por perfil, muy reservado y muy tímido. Ahí están sus hijos. Están pequeños los hijos. Yo pensé que estaban un poco más grandes. Realmente están pequeños los hijos Cooper, Tallulah y Willa, que no se separaron en un solo momento de su mamá, Mimi O'Donnell. Ahí vimos a varios famosos que acudieron, como les digo, al sepelio, que se llevó a finales de la semana pasada. Ahí va Cate Blanchett, ahí va Ethan Hawke, ahí vemos a Joaquin Phoenix, muy barbado. Mucha gente asistiendo, ¿verdad? Especialmente de sus allegados, de sus compañeros de las películas que decían que era un buen tipo, que era un gran actor y un gran compañero. Por ahí lo fueron a acompañar. Así que, bueno, el último adiós a una gran estrella. Por ahí llegó también Meryl Streep. En un rato, vamos a ver las imágenes que acudió a su esposo. O sea, cuando están desplegando el péretro del vehículo y demás. Qué triste, ¿verdad? Que se veía así el último adiós a una persona joven, talentosa. Pasó tiempo desde que falleció para el sepelio, ¿verdad? Es que es en Estados Unidos. Las autócticas. Pero sobre todo por las investigaciones, cuando es una muerte de este tipo, obviamente. Recuerden que sigue sujeto a investigaciones, sigue abierto el caso. Hay cuatro personas ya presas, detenidas, en relación al caso. No por asesinato, hay que recargarlo, sino porque se determinó que él como que asistía a un cierto reducto de venta y consumo de drogas en las cercanías del apartamento. Y esas personas como que están involucradas no en su muerte, sino en su consumo. Entonces, como que las están investigando también. Pero bueno, nosotros estamos a punto de cumplir diez años al aire. ¡Diez años! Eso se dice fácil, pero realmente cumplir años en televisión es bien complicado. Veintidós años cumplió Jay Leno ante Tonight Show y se despidió el viernes. Así que tuvo un último programa. Quien se hace cargo a partir del lunes diecisiete... No, no, no. Yo digo, no, es Vinicristal no. No, es que Vinicristal estuvo ahí de invitado en su último programa porque fue su primer invitado hace veintidós años. Entonces le llegó como a dar el último adiós y todo esto. Fue una edición muy emotiva. Fue un programa donde hubo muchos invitados. Llegaron a cantarle, llegaron a acompañarlo. ¡Me imagino! Un anecdotario de más de veintidós años donde le pudo entrevistar presidentes, primeras damas, artistas, políticos... Y de ocupar mucho tiempo.